El se postulo ¿Como que se postulo? El se postulo Asi como yo Bueno yo quiero jugar en Peñarol Soy buen 9 Osea es como que venga un Chori Un Chori Cheddar Y se meta solo a la parrilla Toda la parrilla claro A ver a ver Quien es? Gaston Rodríguez Noooo voy a vomitar Se quema se quema Pará tirale Tirale agua Tirale agua No 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 Pero ese postulo El muerto de Gaston Rodríguez Por favor Por favor Yo le tenia fe Dame una bucapina Esto esta chupado Esta chupado Esta chupado Fueron a buscar a Rodrigo Aguirre El otro día confirmó que Benguechea lo llamó Vos también lo llamaste? No 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 es que fuimos a buscar directo Lo que hacemos al inicio es ahora el lunes Mañana lunes hay un asado De la comisión de fútbol en Los Aromos Ahí en el parrillero nuevo que hicimos Mañana lunes hay un asado de la comisión de fútbol en Los Aromos Ahí en el parrillero nuevo que hicimos Benguechea, Cedré, Larriera y demás Y vamos a mirar parte de los jugadores El filtro que hacemos Mauro es De la lista que entregamos de los que le interesan a Larriera Pasan el proceso de scouting del club y demás Benguechea hace el primer llamado que es Te gustaría venir porque si no ni avanzamos Si el jugador le dice directamente Me interesa venir o me encantaría O tengame en cuenta en un momento Ahora no pero en un momento Ahí me pasa el teléfono Empezamos a hablar de condiciones con la comisión de contrataciones De cuánto pagaríamos o cuánto no Y ahí se habla con el representante Hagamos un asado Tomemos fernic Hagamos un asado Tomemos fernic Hagamos un asado Tomemos fernic Hagamos una vaca Juntemos la plata A mí no me importa Nada que sea vegetariana Hagamos un asado Tomemos fernic Hagamos un asado Sacamos al de a dos Cotillemos y el gas Carbón no se falta No comemos su fiestra Compremos la pizza Hacemos montando Comemos puchero Entonces que hacemos Hagamos un asado Tomemos fernic Hagamos un asado Tomemos fernic Lo que está bueno de esto es que ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Crees que te saque un volantecito? ¿Crees que te saque un lateralcito a punto? ¿Qué querés? En esa tabla estamos mejor, ¿no? En esta tabla Sacame, va Un chinchulín, un chinchulín ¿Qué te saque? Para, para un poquito Para, pasame a la comisión deportiva Para, te paso a la comisión deportiva Evaristo, pasale ahí Pasale, pasale, pasale Pasale, pasale ¿Qué querés? ¿Crees un lateral derecho? Sí, por favor ¿Cómo lo querés? ¿A punto? ¿Cómo lo querés? ¿Pasadito? Porque tengo de 34 para arriba Tengo pasadito Con centro atrás Un lateral con centro atrás De 26 ya es jugoso O sea, jugoso es como que... Sí No nos gusta mucho No nos gusta A ver, para... Zayn Dattar ¿Cómo estamos? Va un lateral jugoso Uh, no, Zayn Dattar no está Porque el asado está fuera de la línea Ay, no De la línea económica Claro ¿Pero quién garpa el asado? ¿Quién hace lo del asado? ¿Quién garpa el asado? ¿Hacemos una vaquita? ¿Y si? Entre todos capaz Que ponga avaristo Que ponga avaristo Que ponga avaristo Gastos generales Eso sale por gastos generales ¿Tenés algo en la parrilla? Fabio Sí ¿Qué tenés en la parrilla? No, hombre, creé ¿Qué? Tirame algún nombrecito Tirame algún nombrecito Tengo acá Te voy picando Pará Te voy picando Te voy picando Con humo, sin humo Pato Sánchez ¡Ah, qué riqui! Pará Pato Sánchez Ese es cocidito Nunca comí Pato a la parrilla Ese es cocidito Pato a la... ¿Quién pidió Pato? ¿Quién es el... ¿Quién es el... Que pidió Pato que pidió Pato? ¿Qué pato? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese se la come! Es que pidió Pato que se la come No da Pato ¡Aa, bueno! ¿Qué más tenés? ¿Qué más tenés? ¿Qué más tenés? Benavides ¿Qué suena? Benavides 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 Buen jugador, buen jugador es el ricky no es el jugoso ese jugoso que nos gusta todo jugoso económicamente económicamente es un entrecote todo dentro de la línea que más tenés que más tenés ahí en la parry precisamos en atrás derecho no precisamos como estamos crocante estamos pesados tipo carbón pisciclo puede ser pisciclo y si quiero que es monte deosito que suena la parry suena 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 sí sí pero con un mito con un mito y ahora el pibe que tiraba los centros luciano fernández sí está crudo ese todavía está crudo está crudo no me gusta no a ese lo cocinaron lo cocinaron me parece que lo cocinaron no sé si está crudo en el horno ese fue al horno como pega todo me muero toda la metáfora me encanta como encaja toda la metáfora seguro está todo por eso el menú era así por eso tenía que ser asado claro claro que más tienes que más tienes que y no hay no hay no tener que comer tremendo choclo al para que no le gusta para que para que no le guste la carne vamos a tener que comer un tremendo choclo porque si vos querés a que hay men de tener que darle lo que pide gargano porque el representante voz el y no se va a comerte la berenjena digamos y claro querés al primo querés al primo es el tipo yo creo que es lo que peñarón necesita no jorden care me gusta me gusta pero bueno hay que arreglar hay que arreglar hay que arreglar qué más tenés bueno empezamos con el tema delanteros y tenemos nombres de delanteros hay un montón no sé cuál es más humo que el otro pero pero tirad tiradme que más que más que tenés que tenés delanteros tenemos primero que no sé a ver tenemos primero sabe que se postuló si él se postuló como que se postuló él se postuló así como yo bueno yo quiero jugar en peñarol soy buen 9 bueno o sea es como que venga un chori un chori cheddar y se mete a suelo a la parrilla a la parrilla claro a ver a ver quién es gastón rodríguez no 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 se postuló el muerto de gastón rodríguez me viene un arcada para que te metí un nuevo yo tenía fe o la tita dame una buscapina esto está chumbado esto está chumbado vamos vamos de menos más vamos de menos más chorizo de perro dale que más hay más hay más hay más delanteros este por el beneficio de la duda lo pongo en este puesto a ver a ver batista lo tienen Ah, es picante, es picante, es picante, el que era de partido abandonado Si, es picantito, es picantito Ese ya no viene, me gusta Richie Me gusta, me gusta, es picante, es picante Olvídate, ese no viene, eh A México no le está yendo bien Ah, si? No, bueno, por eso está la posibilidad, que pueda venir Bien Bueno, es un nombre, es un nombre que se maneja Después ya creo que arranca el humo, ¿no? El tema delantero A ver, a ver Después, ¿después o...? Bueno, ¿por dónde arranco? Bueno, el toro Fernández Ya venía sonando, ya hicimos video Bien Diego Roland Diego Roland Con sangre, digamos Eso es más butifarra que chorizo, digamos Yo creo que es más morcilla Es más... Ya tengo fe igual a la rola Si viene, no va a venir No va a venir La morcilla tiene sangre, boludo Ah, tenés razón Dale No, pero... Viene toda, viene toda grasuda ahora No, no, no le entro más a la morcilla No juega bien en rola, no, no No la tienen fe No Bueno, bueno Lo que pasa es que también cuando vos hablas de un jugador que venga a Peñarol Tiene que traer no solo la parte técnica, sino la personalidad Claro Yo tengo un detalle con respecto a los jugadores Que cuando termines... ¡Dejalo terminar! ¡Cuando termines! El que mandamos a hacer las compras Dejalo terminar Dejalo terminar ¿Qué más? Es el vocero No, tengo los ingredientes ahí A ver qué por el plato ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Tenemos... Abel Hernández Dale, boludo ¿Qué vas a... No, pero en serio ¿Cómo es el pedazo, el shizú ese? La vaca esa alimentada de la japonesa La carne japonesa ¡Guayú, guayú! ¡Guayú, guayú, guayú, dale! ¿Qué vas a tener, guayú? ¡Dale! ¿Pero por qué no? ¡Dale! Ya no ha rechazado varias veces, pero bueno, ¿por qué no? ¡Pará, pará! Saliéndome un poco de los delanteros Vamos a aflojar un poquito de los delanteros También está ahí que suena a todos los periodos de pase Alemán Alemán Brian alemán Brian alemán Ese es otro, este otro Es otro de los que están listas Vamos a ver si este... Esta vez concreta En la carpeta, ¿no? O sea, me imagino así Entre la ensalada rusa Entre el tomate cortado Entre la lechuga Me imagino... No, no, ensalada rusa no, Freddy Eso se sale de la línea Ah, ok Ahí ya vale presupuesto Lechuga... Mista, mixta Mista para todo Me imagino la carpeta así Aparte Baristo no tapa mucha papa Porque la papa... Da gase Bumba Me imagino así Bueno Vamos a trabajar Vamos a trabajar Silencio Vamos, vamos Pará, pará Ojalá esa tira Dale, dale, dale One chicken un poco Ahí, ahí Es rico, es rico Ajáte de estar tirando la mala vibra No tiene mala onda Es rico No Me imagino a Pablito Pablo más No, no Ya con esto ya estoy Ya estoy Con todos los peñarolenses Acá junto a David Qué maldad Me estoy cuidando Porque me cagué de frío ¿Seguimos? Sí Bueno Tenemos Sarfino Que ya sonó Periodo pase pasado Sarfino está alzado con Sarfino Sarfino Se suma Milesi Se suma Gastón Ramírez Luciana No, ojalá fuera Luciana Milesi Milesi Tenemos, o sea, esos tres ahí en la parte del medio Y bueno, tenemos creo que el humo máximo Porque no va a venir Jonathan Rodríguez Expeñarol, Juvenil Pará, dejame agregarte algo de Facundo Batista Tanto que dijeron que no, porque no sé qué Porque bueno Tengo los datos de Facundo Batista En la carpeta Pará que saco la carpeta Tengo una carpeta que no tiene los colores correctos Es la que tiene Bengochea Esta es la que llama Bengochea Los números tenés de Batista Sí Peñarol está interesado en un 9 Que juega en el exterior Que de 27 partidos No fue convocado O no ingresó en 9 Estuvo en 18 Donde jugó un total de 376 minutos De un total de 1620 Y convirtió un solo gol Publicaba Enrique Orue Sí, Batista Batista me parece que es de la característica Más rápido como Bentancur Él jugaba cuando había espacios Ay, Dios mío Ok Pero yo me parece que esto arranca mal Si nos pusiéramos a hablar nosotros De qué jugador Necesita, meñarol Sí Necesita un jugador Que tenga en care O por lo menos dos O tres Que se saque un hombre de arriba Exacto ¿Ustedes se acuerdan? En Argentina De Malasia Ustedes no se acuerdan Por supuesto Sí, yo me acuerdo De Malasia me acuerdo Bueno Argentina nos gana Con un jugadorcito Chiquito Encarador ¿Sabía la Aymar? No, no No, no, no Era Desapareció Ah, me acuerdo Sí Lo utilizó Para ese partido Después fue un par de partidos Jugaba en un En un equipo Que no era de primera Porque ese es el tema Vos necesitás Jugadores que Que abran la defensa ¿Cómo se abre una defensa? Se abre Con jugada planificada Largalo Largalo No, no Fue Que me comí la cuerda Del chorizo Se abre Con jugadas preparadas O con jugadores Desencaradores No hay muchas formas De abrir la defensa River jugó con línea de 5 Jugador no tiene Peñalón no tiene Un jugador De las características Ustedes Se quedan de Creo que está jugando Todavía Vila Un jugador de defensor Sí Un jugador Como Pacheco Que no hay muchos Pero tiene que ser Un jugador Que encare directo Al área Que 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 no arrugue Que le peguen Y que vaya al frente Kevin Mendes Richard No hay mucho Para dar vuelta Perfecto Pero ¿Qué tiene que ver Kevin Mendes Con Batista? Nada que ver Entonces Primero Lo peor que tiene que hacer Batista Lo pretende Como nuevo goleador Es el Vos tenés que traer Para mí La característica Para mí Batista Es el Rubén Tancur 2 Claro Es lo mismo Bueno si se te va A Ventancur Y querés un jugador De esa característica Para contragolpear No Si se va a Ventancur Hacemos trazado Ahí hacemos trazado Ahí hacemos trazado Mira que tiene contrato Hasta el año que viene ¿Tiene un año más De contrato Ventancur? Sí, sí Dios Bueno entonces No puede traer Un jugador De la misma característica De Ventancur A eso me refiero No solo tenés que tener Anotados los jugadores Lo que tiene que haber A uno ahí Que diga Necesitamos Puede ser El gurú del empate El gurú del empate Sí ¿Saben quién es El gurú del empate? ¿Quién? El Rarriera Of course El Rarriera Claro El gurú del empate Bueno Necesitamos Un jugador De estas características Lo pidió el técnico Entonces el técnico Manda el papel Manda el papel Y ahí se lee En el asado Esperen un poquito Esperen un poquito Esperen un poquito Aflojala 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 Y los defensas Les gusta acá Ir al choque Con el delantero Y ahí Queda la pelota sucia Para los otros Te voy a decir algo Y después Yo no sé si recordás Abrí un paréntesis Abrí un paréntesis No sé si recordás Que en este mismo canal Yo vine A principio de año Y dije Me gusta Carneiro Me gusta Gonzalo Carneiro Sí me acuerdo Lo dijiste Lo dijiste Quiero recordarte Que acaba de ganar Liverpool Con un penal Que le hicieron a Carneiro Y un segundo gol Que hace Carneiro A huevo Lo hace No 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 Bueno Entonces Ponele Ponele que El penal igual Lo iba a morrar Imaginate a Carneiro Y a Viatri Yo jugaría Con dos torres Con dos Dos pesos pesados Dos delanteros Que te rompan las bolas Así jugó Jugó Ramos Así jugó Ramos Piotr y el Toro ¿No? No Y Juan Manuel Oliveira También Sí En un momento Alguien No me acuerdo quién Anduvo bien Con dos torres Digamos Con dos grandes Bueno Oliveira Oliveira Y Viatri Sí Viatri Y el Toro También ¿No llegaron a jugar Juntos también En su momento Con Diego Aguirre Alonso Juan Manuel Oliveira Diego Alonso Juan Manuel Oliveira ¿No llegaron a jugar Juntos? Puede ser Alonso era suplente Pero en algún momento Del partido Llegaron a jugar juntos Seguro Puede ser Puede ser Sí Bueno Pero lo que pasa Es que lo que Lo que hizo La Riera El último partido No se hace Fabio No se hace De entrada Se hace Ya cuando No te sale Nada Porque eso Vos vas a choque Porque el otro día Yo escuchaba Un comentario Que se puede hacer Ahora Que fue lo que Él quiso hacer Siempre La Quintana Alonso Dos puntas Dos puntas Por afuera Él no siempre Habló De abrir la cancha De las puntas Por afuera Y cuando las tenés Bueno Ya se queda rengo Porque siempre saca uno Claro Pero No es un pensamiento mío Pero El análisis De decir Tenés a la Quintana Y tenés a Alonso Usalos A ver El otro día El momento que A mí Es lo que A mí no me termina De convencer La Riera Vos tenés un lateral Amorestado Caliente Con la cabeza De termo Que tiene El mono Pereira Porque La limitación Es de El desgaste De la edad Claro Porque Digamos El mono Pereira Le fue a pegar Una patada Al guacho Porque había Recibido una patada Le pegó La mitad Del área Digamos Un termo Puedes pegarle Una patada Así Una venganza Entonces Andá y Buscarlo Andá a buscarlo Andá a hacerlo Calentar Agarrá Alonso Contra la línea Enseguida De lo que pasó Agarrale la oreja Así A partir de ahora Le puteás A toda la familia En la oreja Pero yo me imagino Ese partido A River Tratando Tratando De controlar Las dos puntas Porque River Jugó con una línea De cinco Declarado Por el técnico Agarro Al de amarillo Que andaba puteando El vasco Aguirre Garay Le digo Vos vení Puteador oficial Putea Putea el mono Al mono putea Hacelo Calentar el mono Bueno Yo con respecto A eso Tengo una opinión Para 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 Ese plus Del fútbol Eso que está El extra fútbol Bueno Dice que Le rezaron Le dijeron Unas cuantas cositas Al mono Mirá que Bueno Pero hay momentos Hay momentos fundamentales Hay momentos Donde tienen que apretar El acelerador Yo que sé A Máximo Alonso Traelo Sácalo Ahí en la línea Máximo A partir de ahora Vos jugás a echar al mono Si no chazas al mono No juegas nunca más Y ahí Y ahí El pibe ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo lo vas a entrar? Faltan Órdenes directas Claro 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 O si no No sé A Beatriz Yo que soy un veterano A Cepelini Que hace calentar a todo el mundo Por lo menos Hacelo calentar Al mono Pereira Hacelo calentar Y después le Después le está pesando En tener que poner al canario Sin que ande bien Se terminó el cuento De que el canario No anda bien Porque está solo ¿No? Y si entra Beatriz Tiene más participación Ya está Ya está Ya está Entra Beatriz No anda Si tiene más participación Es porque no anda No anda Yo me imagino un partido Donde esté la Quintana Y Alonso Que era lo que quería él Un punta por izquierda Ahora lo tiene Se termina la apertura ¿No? Si ¿Cuántos goles hizo al canario En toda la apertura? Uno Contra Torque Un gol Ah Bentancur hizo uno también Contra Anubio Y Beatriz hizo Uno también Cuatro penales cerrados ¿Terminaste con el tema Del humito De los que vienen? Acabó Dale Terminó Terminó el humo Yo lo que quiero decir De ese humo Si Me traigo Si o si al Pato Sánchez Porque creo que es de la pelota Quieta es diferencial Es algo que necesitamos Si o si De acuerdo De acuerdo Después un delante Siga a venir Gastón Rodríguez Corto el carnet de socio En vivo No vas a venir No creo que sean tan boludos Bueno Yo lo digo No no Me cuesta creerlo Corto el carnet de socio En vivo Si viene Gastón Rodríguez O sea Si quieren lapidarlo Al club Y le ponen la piedra arriba Traen a Gastón Rodríguez Listo Chao No cuenten conmigo No No lo van a traer No lo van a traer Mirá que estoy hablando Yo te propongo A Gonzalo Carneiro Y me habla de Gastón Rodríguez No Pero se postuló Se tiró Y allá que gane Y que lo traigan Richard No Yo lo que digo Que Capaz que Reitero esto Pero Hay una pregunta interesante Que me gustaría Que alguien De estos mágicos Me contestara Por qué los jugadores Que llegan a Peñarol Involucionan Si Vos tenés una lista De jugadores Que han Han Llegado al club Con un nivel Y Nunca pudieron Rendir Y lo que llama la atención Es que son más de uno Claro Inclusive Yo veo Jugadores por ahí En equipos grandes Que llegan Y se potencian Porque vos decís Bueno Tal jugador Hizo en un cuadro chico En un cuadro menor Hizo cinco goles En un cuadro mayor Que está más tiempo En el área Más cerca del arco Tiene que hacer Más goles Siempre Siempre se dijo Que el jugador Cuando con una camiseta Más potente Se potencia También se dice Que a veces Le pesa la camiseta El tema creo que Incide las chances Que crea Peñarol Con su condición De equipo grande Ese es el tema Peñarol no crea Como debería crear Claro Pero independientemente Como todas las cosas Se dice que no dependen Solo de un factor A veces A veces está el tema De que el jugador Le queda grande La camiseta Y claro No anda Porque el problema Es del jugador Pero cuando vos tenés Por ejemplo Sí A Ventancur El Rusito Olivera El Vasquito A Musto Que juega 40 45 minutos Y a ritmo A menos 10 Sí Ramos Ramos Que nunca avanzó A la Quintana A Viatri Que recién ahora Después de 10 partidos Mejoró Y al Quique Olivera Que estamos hablando Ventancur El Rusito El Vasco Musto Ramos La Quintana Viatri Tenés 7 jugadores Que no han Estado En el mismo nivel Que estaban Antes de venir a Peñarol Es que los que dan la cara En Peñarol Son los juveniles Los demás Claro No, tenemos a Menos El Izalde El Cachila Que tuvo Un momento De bajón También Acuérdense Que el Cachila Vino bien Y de repente Pumba Para abajo Lesiones No está en su mejor nivel Ahí está Perfecto Entonces tenemos Un factor Un factor común Que hay acá Que parece Que como Que en Peñarol Los jugadores Involucionan Un grupo De jugadores Que lo nombré La mayoría La mayoría Involuciona La mayoría Involuciona Un caso de evolución Es el Izalde Otro no se me ocurre Ahí está Porque hasta Menos Se tuvo en algunos momentos Bajones Sí Entonces Para mí Lo que está pasando Hay como un problema O es técnico Físico Mental Hay como una estructura Que no apoya El jugador Del punto de vista Psicológico No es broma Es Realmente es así Porque cuando hablamos Del que Del jugador Baja su rendimiento Tiene que ver No sale de ahí Lo técnico O sea Lo táctico Lo técnico Y lo psicológico Y lo psicológico Bueno Y si no pregúntale Al Canario A López Martínez ¿Por qué se dice Que el El técnico Es psicólogo También Porque el técnico También tiene que tener Charlas personales No sé si las tiene O no las tiene Sí Los resultados Sí Los resultados No le dan No O sea Si vos solamente Le echas la culpa A la mala suerte A la reconstrucción Vos lo primero Que tenés que salir A decir Porque los jugadores También escuchan La declaración Del técnico A mi entender O por lo menos A mi consideración Donde falla La Riera Es en la improvisación En la chiquita En la decisión rápida El otro día Cuando le saca Máximo Alonso Al Mono Pereira Es donde empieza A perder La batalla táctica Donde Cuando le saca El problema Al Mono Pereira Con Amarilla Es donde pierde El duelo ¿Y por qué Lo saca Alonso? No, no, no Digamos Ponele que saque Alonso Para mi le pesaba Sacar al Canario También Ponele que ponga A la Quintana Y le digo A la Quintana Anda por izquierda Y enganchalo Hacia el medio Que te pegue Una patada En la espalda Encaralo Al Mono Pereira Bueno De hecho Se daba a esta situación Esas cosas No las ve La Riera No las ve La Quintana Y Alonso Y los dos laterales Con Amarilla Porque la Quintana Le hizo sacar Amarilla Al lateral izquierdo Cuando entró O al zaguero Uno de esos dos Entonces Tenés un panorama lindo Ahí Con dos por afuera Bueno Es más Tenía que haber sacado Bueno Decís Bueno Ah Vos estás hablando Del partido Del diario del lunes No Pero eso Eso pasa Le pasa Desde que lo conozco A la Riera Desde que lo conozco A la chiquita Él se queda Es más Él ahora reaccionó Pero él le tuvo un momento Que ni siquiera cambió Hacía ¿Te acordás? Sí Sí me acuerdo Al principio Al principio Él se quedaba Para Pérdico Era Tabarezco Era Tabarezco Y ahora Reacciona Lo único que reacciona Eh Sin las herramientas Y mal Yo creo que Yo me acuerdo que Cuando se le arrimaba A Darío Él le pegaba A veces Es como que Había una Una solidez Ahí En esa consulta Pero mirá A dónde voy Con lo del mal Era más visión Del juego En ese momento Mirá A dónde voy Con lo del mal Y que no suene A A que Uno sabe más O que No, 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 no No, no, no Hablamos de realidades Hablamos de Cada uno tiene su opinión Y hay tantas verdades Como personas hay Qué profundo Pero Pero Él aposta A ver En En mi entendimiento Del juego Sacar al Vasco De la forma Que lo saca Fue al pedo También También Se llovió Ahí se llovió También Él lo deja Regalado al Vasco Hay dos Lo sacás Cuatro partidos Atrás O en el primer tiempo O lo sacás En la mitad Del tiempo No lo expongas Si sabemos Que anda mal O no lo saques Es una cancha De chicas Porque Qué es lo que quería Ganar él Sacando al Vasco Y poniendo a Busquets Digamos Atacar Al lateral Ese Con Amonestado Y por qué No lo hiciste Con el mono Pereira Por el otro lado Entonces Sigo Sigo Los cambios Al pedo Tuvo otro Cambio Al pedo También Que ahora No me acuerdo De mi memoria Bueno Ahí está Ahí está No sé si dando Cambio al pedo Pero sí poner jugadores Que no venían con minutos Como por ejemplo Wallace Wallace Venía sin jugar Y lo puso No El tabarezco El tabarezco Es esperar Que empiece El segundo tiempo Para qué Si sabías Qué era lo que Se estaba dando Faltando Cinco Cinco minutos Claro No Esperar Que corran Diez Quince minutos El segundo tiempo No Eso es Es tabarezco Eso no va más Eso no va más Termina el primer tiempo Bueno Este partido Se nos está complicando Va a ser un partido Más de lo que Se nos ha complicado Todo el año Ya voy a hacer Como es un juego La jugada Antes Para sorprender Bueno River hizo dos cambios En el entretiempo Más allá Del hecho De que el tipo Tenga más herramientas Menos herramientas Por el nefasto Mercado de pases Que tuvo No estamos hablando De que Él Le fallaron En el mercado de pases Y que si vuelven A fallar En el mercado de pases Se va a ir a la mierda A mi entender No estoy hablando De eso Estoy hablando De la decisión Cortita Porque tampoco Es perfecto La Riera Porque a veces Yo veo y leo Como que si La Riera No fuera culpable De nada No Él es culpable De muchas cosas Y podría hacer mejor Lo que hace Él podría Sacarle mejor rendimiento A este Peñarol Pero un técnico veterano No le pasa lo del Vasco A alguien Regray Bueno Pero yo voy a Yo voy a Yo creo que ya lo dije Esto pero Lo voy a repetir Porque tengo ganas De repetirlo Bueno Hay jugadas Que vos las ves En el partido Que mejoran La efectividad En el ataque O sea Por ejemplo Me acuerdo Una vez Que explicó El tanque Silva Que un técnico En boca Le dijo Cuando venga Un córner A vos te marcan Dos Porque el tanque Silva Acordate Que Hubo un momento Que estaba tremendo De cabeza Ahí va el frente Como vos te marcan Dos Cuando venga El centro Salí corriendo Al primer palo Porque te va a marcar Y te arrastra la marca Y te arrastra la marca Va a ir el golero Van los dos Que te marcan Y te llevas A tres jugadores Alguno va a quedar libre Claro Quiero decir Cortinia Cortinia Hemos visto algo de eso No Por ejemplo Sacá en corto El córner Y que se quede Uno Cerca Y toma Carrera Y le pega Al arco Que aunque no vaya Al arco Que la pelota Vaya rastrera fuerte Pero vos me estás hablando De jugadas preparadas Eso no existe En Peñarol No existe Que se peli Y levante Centro Desde el lado Zurdo El otro día ¿Quién fue Que le pegó Un centro? ¿Por qué no le pegó Jairo? Wallace Tiró El mejor centro Del campeonato Wallace Perfecto Perfecto Y ahora tenemos O'Neill Que tiene una zurda Hermosa O'Neill no puede tirar Un centro En los zurdos ¿Por qué tiene que pegarle Zeppellini? No entiendo Y ahora Zeppellini Aparte vos te perdés Si Zeppellini No va a tirar mal Los penales Y ya Bajale tres calones Porque Antes hacía gole penales Por lo menos Claro Mirá lo que pasa Con tirar el penal Ya le chupas huevos Zeppellini También Ya está Cuando tiras Zeppellini Perdés por dos lados Mirá Perdés porque Zeppellini Tira El centro ¿Va a jugar menos Zeppellini Con Diego Aguirre Que sabés qué Que allá Vaya buscando cuadro Porque en el Cruz Azul Ni pintado Pero tiras Zeppellini Perdés Porque el centro Se cierra Favorece al arquero Y después Lo perdés En un Ponerlo cerca Del rebote Para poder Encontrarse Alguna pelota frontal Perdés por todos lados Sin embargo El lateral Tira el centro Desde ahí Un poquito Para atrás Y queda en su lugar Ni hablar Que tiene La zurda Que tira el centro Que la pelota Va saliendo Y se encuentra De frente Con los delanteros Claro Del lado zurdo Tiene que tirar Un zurdo Está cantado Eso ya está Ya está inventado Solo una jugada Preparada En todo el ciclo De la arriera Capaz Un intento Que no salió Otra Otra jugada Cuando tirás El centro Porque el corner Tiene varios Peñarola a favor Sí Todos los que están Adentro del área Sí Salen De golpe Sí Y lo que hacen Es Esperar Cuatro Cinco jugadores El rebote Porque los jugadores De River No saben La segunda pelota Exacto En vez de Hundirte Salís Entonces eso genera Que los jugadores No saben Lo que vos vas a hacer Y qué hacen Sacan Cabecean O la sacan Y vos te podés Encontrar con un rebote Porque tenés Varios jugadores Al ataque O sea Jugadas simples De alguien Que sabe A un amateur Como yo Pero evidentemente No se ve Ninguna de esas Igual necesitas un buen Ejecutante Por eso Al menos Por los nombres Que se manejan En este mercado De pases Sánchez tiene sentido Porque necesitas Un ejecutante Y el loco Tira bien Los tiros libres Totalmente de acuerdo La pelota quieta Sánchez tiene sentido O sea Bregan Alemán Dentro de todo Tiene sentido también Pero hay que analizar Los momentos De los jugadores No es lo mismo A ver A eso es a lo que voy Vos tenés Los jugadores De fútbol Son momentos Sí Entonces Por ejemplo En una selección No es lo mismo Citar A un jugador Que está En su momento Bueno El Pato Sánchez Era citado ahora No Por ejemplo Exacto Entonces Hay que ver En que momento está Hay que analizar En que momento está Eso lo hace Un trabajo De análisis Irlo a ver Sí Tiene 30 y algo 37 años Entonces Viste cuando Rulio dice No Primero Mengochea Llama A ver si tiene gana Ven que situación está Le pasa el teléfono A Rulio Rulio lo llama También O sea Ese trabajo Lo hace Mi hermano De 15 años Más o menos Llamar por Whatsapp Es infantil Voy a cambiar ¿Cuántos minutos jugó Sánchez? Dale Lo acabo de buscar 54 minutos ¿En cuántos partidos? En 4 partidos 54 minutos Evidentemente no juega Y bueno Capaz que eso Claro Lo que tiene Lo que tienen Los jugadores Eso que le pegan Bien a la pelota Que no lo pierden Eso ¿no? No Eso no lo pierdo Eso no se pierde Sí pero Lo que pasa Que si no El que le pega Bien a la pelota Si no corre Sin la pelota Es un jugador menos Sí Habría que evaluar Entonces el otro día A la riera Que le encanta Con los jugadores Ponerlo a punto Que le encanta La posición de pelota Y el porcentaje De mierda Todo eso ¿no? Vos mirabas al Real Madrid Corren todo Marcan todo Y de repente El porcentaje La tiene el 30% Pero marcan todo Y corren todo Si vos tenés un tipo ¿Sabés cuál es la frase Del Pablo López El técnico del Vasco? Yo si fuera El cachete No corre conmigo No juega Si fuera el cachete Hablo con Musto Y le digo Vos me vas a tener Que dar una comisión Porque yo corro Por vos y por mí No Quiero destacar Lo del cachete Porque siendo un volante De marca Pateó cuatro veces Al arco Y fue De las De las probables Que tuvimos Claro Quiere decir Que se puede patear Se puede patear Porque si un volante De marca Patea Quiere decir Que los tiempos dan Pero si le agarrás Y le pegás Le agarrás Y le pegás El que a nadie Estuvo uno picando Ahí también En el mismo momento De En la misma zona Que le pegó el cachete Y quiso hacer una jopeada En el último momento Otra orden Que no se ve Patén 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 Toda la semana Patén 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 Cosas que el jugador Entra a la cancha Y la primera que tenga Le pegue Es que si Los jugadores Le pegan al arco Y ponele que le derra feo Uno no dice Uh No le pegues Está Le pegó Intentó Se le fue arriba Pero por lo menos llegaste Claro No no Hay que pegar Es que no hay forma Porque yo me acuerdo Una que tuvo River Que rebotó Casi no clava Si Si O sea Vos cuando le pegás Si le quedó a borbas A borbas Exacto No quiere decir Que cuando vos le pegás Que la vas a clavar En el ángulo Esas cosas No Pegás y ves que sale Por trindade Pegó en un culo Se metió Y fuimos campeones Exacto 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 Es solo ir Ir y mirar algún videito Cambio de tema Voy a tirar una frase Para que piquen De postre De flancito Con dulce de leche Si me preguntabas Como soñaba el club Antes de ser presidente Lo soñaba así Como está hoy Ordenado y con triunfos Firma El señor Nacho Ruglio Alias El Fog Ni pa soñar El Fog es niebla ¿No? ¿Cómo ni pa soñar? Y yo Si vas a soñar Con el Como está ahora Si vas a soñar en un buen club Claro Soñar un poquito mejor Me vuelvo A ver ¿Cómo es que soñaba el club así? Con triunfo ¿Qué cable tiene Ruglio? Tengo otra Tengo otra Me escribió una persona X Te voy a leer lo que me pone A ver Atento eh Aprende los cantos Hola Freddy Vengo a comentarte algo Que pasó en el Saloldi Capaz que no lo viste por la transmisión Yo estaba con mi viejo En la tribuna Lo que decía La olímpica Por así decirlo La que estaba Enfrente de la cámara Contra el lado de La colombia O sea Enfocando Hacia la izquierda Por donde se va el túnel Pelosi Esa es Pelosi Bueno Por la Pelosi Por la peluda La calle Pelosi Al ladito nuestro Estaba Ruglio Y resulta que tenía un familiar Que lo conocía Ruglio Y Ruglio Se puso cerca Y se puso a charlar Con el grupito De gente que estaba ahí Me lo presentaron Se hizo el crack Y todo Y se paró Viendo el partido Se quedó ahí Todo chiste Todo gracia En el segundo tiempo Vio que se empezó A calentar la gente Y Apenas pasó Lo del vasquito Fue Como una bomba De humo Miré para el costado Y había desaparecido Después veo que estaba Del otro lado Del alambrado Con no sé quién A las risas El cuadro A las puteadas Y cayéndose A pedazos Y el tipo Riéndose Impresentable Me pone No es un comentario mío Es alguien que me escribió De la comunidad Acá Desde que nos sigue Encima se hace el hincha Pero apenas se pica La cosa Desaparece Siempre que el cuadro Está bien Es el primero En hacerse el crack Y saludar Cuando la cosa Se complica Desaparece Ahí tenés Otro episodio Más del careta De nuestro presidente Haciéndose el crack Te juro No lo puedo ver más Me pone Bueno Es una opinión personal De una persona Que me estaba contando algo Que bueno Yo qué sé Bueno Yo lo que tengo para opinar Con respecto Es que El presidente También habla Con su gestualidad Él tiene que En este momento Pararse solo Y caliente Una demostración De que está caliente Con lo que está pasando Y rebeldía Exacto Transmitir Actitud Peñarol Esto no es lo que yo quería Este equipo Tiene que pasarle Por arriba Un cuadro Que viene de jugar Hace 72 horas Con viaje incluido Manual del presidente Paso 1 Declarar Lo justo Y necesario Paso 2 Ojo A quien le declaro Que Paso 3 Si no estoy Si estoy en la buena Estoy en la mala Y estoy siempre O no estoy Porque qué pasa Que no se confunda Porque eso de estar A los besitos Y a los abrazos Con los jugadores Te condiciona A la hora de negociar Ojo Con el hecho De estar siempre En los aromas Ahí A los abrazos A los abrazos A las promesas Porque cuando uno Tiene que negociar Con los jugadores Tiene que ponerse Del lado de frente El jugador Quiere una cosa El club Va a tirar Cada uno Quiere para su chacra No juega la amistad Ahí Exacto Entonces Yo no puedo estar A los besitos Y a los abrazos Como estuvo Con Torre y el Canario Él tiene que estar Al lado de Peñarol No Del lado del club Un presidente No tiene que andar A besitos Ni a los chistes Ni a los abrazos Ni a nada Con nadie Tiene que estar Firme Paradito Ahí al lado De Bengochea Y mostrar Que está caliente Sigo Que está enojado Sigo Sigo Ojo con las promesas Que le hago a la gente Otro punto Yo no puedo mentirle En la cara A la gente Yo no le puedo decir A la gente Que estamos todo bien Estamos bien Puertas adentro La gente no es estúpida La gente no es retardada La gente de una zona La actitud del Vasquito Demuestra que no está Todo bien Pero el Vasquito Estaba al borde Al borde El Vasquito El Vasquito Lo que le pasó al Vasquito Es lo que nos Es Peñarol Claro La gente caliente Claro El equipo No sale adelante No sale nada No tiene suerte No tenés rendimiento No tenés condición física Te putean Está todo mal El Vasquito Y lo que pasó con el Vasquito Es Peñarol Actitud hincha Exacto Exacto Y le ponemos nombre Por lo que pasó con el Vasco Pero más allá del Vasco No estoy echando la culpa a él Lo que estoy diciendo Es que el momento Es que el momento que pasó con el Vasquito Representa lo que pasa con el club hoy A mi entender Y a mi modo de ver Ruglio miente Y el club está roto Votante de Ruglio Votante de Ruglio te lo dice El club está roto No sé si es cierto que está roto Porque decir roto me parece demasiado Lo que sí No hay paz evidentemente Y no está haciendo todo tan bien Como quiere hacer creer No estamos bien puertas adentro Porque cuando vos no andás bien en la cancha No podés estar bien adentro Porque yo supongo que cuando vos vas a practicar Después de ganar Supongo no Cuando vas a practicar Después de ganar Estás feliz Y cuando vos estás Como estamos ahora Está todo mal Estás mal Estás mal Una frutilla en la torta Sería que se agarren dos piñazos Adentro del vestuario Que ya no pasó algo de eso Debe haber pasado Se rumoreó Ya decime vos En qué momento hay paz Nunca En realidad En Pianos no debe haber paz nunca Porque vos tenés que estar Exigiéndole al jugador todo el tiempo Ta 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 Vamos Todo el tiempo Lo que pasa Es como el dueño de una empresa ¿No? Vos tenés El dueño El encargado Y el que te vende El dueño Comunica al encargado Y el encargado Comunica al vendedor No se saltea el presidente Y va directamente con el vendedor Cuando el presidente Va a lo aromo Y abraza al jugador Y le promete que en junio se va A partir de ahí Está todo mal Bueno pero Vos lo que tenés que comparar Con empresas O como quiere Rublio Parecerse a un equipo grande De Europa Muy bien Lo edilicio La infraestructura Pero ¿Qué hace en Europa? El jugador llega A las 10 De las 11 De las 11 De la mañana Y se va a las 5 De la tarde Entonces vos lo trabajás Desde lo mental Desde la estructura fuerte Desde la actitud De dónde está Que está en Peñarola Dónde llegó La responsabilidad Entonces Vos lo tenés que tener Más tiempo al jugador Bueno Vos lo tienen En Europa De las 10 De la mañana Hasta las 5 De la tarde Lo primero que hace El jugador ¿Sabés lo que hace? Lo primero que hace El jugador En Europa Cuando llega a un club Sí ¿Qué es lo que hace? Lo primero Cuando llega a un club Le hacen la revisión médica Al entrenamiento Marca Con una huella digital Sí Llegar hora Tácate Si no multa Si no multa Muy bien Es un laburito ¿Vos sabés? ¿Cuándo entró? ¿Cuándo se fue? Primero que nada Segundo Yo escuché hablar Directores técnicos Yo no sé si fue Bielsa Que vos tenías El vestuario El gimnasio Y la cancha Entonces vos tenías Que pasar Por el gimnasio Claro Para no romperte Musculación primero Claro Exacto Entonces vos podías En esa ida y vuelta Te quedabas en el gimnasio Y jugadores Dos horas antes Digo Y ya arrancaba Yo no sé si eso pasa o no pasa No sé No Pasa o no pasa Pero yo te digo que Yo De hecho De hecho no pasa Porque están muy poco tiempo Pero condiciones Pero condiciones físicas Pero El otro día El otro día Un viernes Peñarán entrenaba Cuatro y media Yo seguía Al CM Otro error Otro error Practicá de tarde Para jugar de noche Yo no entiendo A las seis de la tarde Ya estaba todo el mundo Cuatro y media La copa libertadores Jugaste toda la copa de noche Para Y si Vos si estás Para Vos si estás Para entrenar Cuatro y media de la tarde Pero es de todo el día Todo el día A las seis ya se fue todo el mundo A las seis ya se fue todo el mundo ¿Y qué vas a hacer A las ocho de la noche En el Saromo? No hay ni una puta luz ¿Qué vas a hacer? Cuatro y media tarde Cuatro de la tarde Hasta las seis Una hora y media Bueno A mí me dijo una persona Que quiso visitar Quiso visitar Un turista Estuve conversando con él Quiso visitar El campeón del siglo Para ver la práctica de Peñarol Llamó al Palacio Peñarol Y le dijeron Peñarol no practica En el campeón del siglo Y las prácticas No se pueden ver O sea Nunca practicamos En el campeón del siglo Jugábamos De visitante Un día a la semana Hay que practicar En el campeón del siglo Porque ¿Tu cancha cuál es? En la que vos te sentís Cómodo Donde ya jugaste Donde sabés cómo pica Donde sabés Cuando está mojada Cuando está mojada la pelota Cuando está mojada el zapato Cuando pica Yo creo que el único entrenamiento Que tuvo Peñarol En el campeón del siglo Fue un amistoso Que jugábamos contra Cerro Con una fecha que no jugábamos ¿Te acordás? Sí, me acuerdo Sí, es muy cada tanto Eso Eso tenés razón Pero escuchamos una cosa Recha El día Empieza a las 8 de la mañana ¿Verdad? Si entrenas 4 y media de la tarde ¿No hay mucho tiempo Al pedo? Sí Con todo lo que tuvimos Importante este año Bueno Bueno, de hecho Hablábamos de aquel grupo De jugadores De Torres De Gio De Canovio Que iban a gimnasios particulares Y complementaban Pero el que no quiere No lo hace Eso no puede quedar A libre decisión del jugador No Por supuesto que no Por supuesto que no En eso Lo primero Que tiene que empezar El club Para parecerse A un club grande No solo En la infraestructura En la exigencia En la exigencia En lo mental En la formalidad Bueno, ni hablar De que los jugadores En Europa Van con una estructura Digamos Con un uniforme Representan Entonces vos Ahí lo que formás Es la mentalidad Peñarol Bueno, yo el otro día Tiré La mentalidad grande Yo el otro día tiré una Y me trataron De anormal Que ar Dije Que el otro día Que eran Las semifinales Con Con el básquetbol Yo dije Bueno, estaría un día Como actividad grupal Y social Porque yo me acuerdo De escuchar a Suárez En el Ajax Pasar Yendo Pasar A buscar Al otro compañero uruguayo Que tenía Que era el Odeiro Porque de tarde Entrenaban de mañana Y de tarde Tenían un Entrenamiento social Quiere ir al Boglin Por ejemplo Claro Una actividad Grupal Representando al club Exacto Entonces Eso juega La parte psicológica Como equipo Vos sos un equipo La unión La unión de grupo La unión de grupo Y equipo Entonces vos hacés Que Que vi a triste Más tiempo Con el Canario Que Hacer Las pequeñas sociedades Claro 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 Eso Eso es un club grande Desde lo mental ¿Por qué no hacemos Una actividad de tarde? O sea De mañana entrenas Y de tardecita De nochecita Van a ver Al 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 bajebol Está bien Está bien Igual Es un poco lejos Pero Solo el horario Ya te marcaría No sé Yo que se anda a jugar Al ping pong Pero por lo menos Estás un rato más En el club No estás una hora y media Y te vas a la mierda Claro 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 Y un día Marcar al mismo momento Que se juega Practicar al mismo momento Que se juega Sobre todo Cuando jugás Copa Libertadores Entrenar de noche Entrenar de noche Y en el estadio Claro En el piso En el piso tuyo Entonces El que viene A tu piso Vos ya le llevas Una ventaja Porque sabes Como pica la pelota Y el otro día Dijo Rubio Que Tenían pensado Utilizar A la La sub-20 Que va a jugar La final de la Copa Libertadores Ponerlo a jugar Contra el primero Yo diría Que mala idea No lo hagan Porque podemos Pasar vergüenza No hay campeado Claro No hayamos ojo Con esas cosas Ahí viene la risa Terminó la práctica Empieza a pasar Jugar en la sub-20 Para el equipo principal Esa declaración De parte De un presidente Totalmente Desubicada Totalmente Desubicada Se ve que Él se queda Sin Sin argumento Empieza Empieza A tirar fruta Pero no Hacía la corte Estamos hablando Del presidente Más que de repente Lo táctico Lo técnico Es la fruta Ella La riera Y Rubio Tienen la táctica De tirar fruta Para que no hablemos Lo espantoso Que estamos jugando Por ejemplo Mirá esto Nacho Rubio Declara Me gusta mucho Como declara la riera Claro Son el mismo estilo Viene Rubio A decir Que me gusta mucho Como declara Es ilógico Ilógico No considero Que el canario Se haya desvalorizado En este semestre Todas cosas Políticas Entonces Vuelta a hablar De esto ¿Entendés? Bueno Yo quiero decir Una cosa Ahora antes ¿No? Esperemos Que en cuanto A los números Rubio Se haga responsable De la pérdida Que va a tener Peñarol Con respecto A la venta Del canario ¿No? Porque la diferencia De lo que se podía Haber vendido A lo que se va a vender Al canario Eso es responsabilidad De Rubio Totalmente Totalmente Para mí Si se desvalorizó Por supuesto Mirá Lo mismo que hacemos Nosotros Lo hacen ellos Con otra técnica ¿Cuántos partidos jugó? ¿Cuántos goles tiene? Lo van a terminar Vendiendo por dos Pancho y dos hamburguesas Te voy a probar ¿Por qué? Porque cuando llega Una oferta Que hablan de 18 En verdad Es de 14 Y de lo de 14 Ahora Con el tema De que Tuvo Un primer Este Una apertura Malo Con un gol Lo van a llevar A 8 Y de los 8 ¿No habrá un préstamo? Y de los 8 Nos van a dar El 20% O sea No lo darán No No habrá Un préstamo Con opción De pedo No vamos a terminar Pagando nosotros Acuérdate Ya había información De que la Fiorentina Deba ofrecer menos Y después te iba a decir Otra cosa Sacá el tema Canario Hablemos ¿Qué otra venta Va a hacer Peñarol Después del Canario? ¿A quién podríamos vender Después del Canario? Y no hay otro No hay otro No hay otro juvenil Que haya apuntado Todavía Porque hay que No, no Hay que pensar Hay que empezar A pensar En las próximas ventas Y hay que ver Si se afianzan Alonso Sarabia Wallace Entonces De que los números Estaban en rojo De que no sé ¿Qué venta hicimos Como para decir Salvamos Al club Y hacemos Un gasto 16 millones de dólares Porque la de Torre No me alcanza No, no alcanza Y todavía no la cobramos Cobramos una cuota El argumento Es que tenés Una cancha y media ¿Y que de la noche A la mañana Se solucionó todo? No El argumento es Tenemos una cancha y media Hacés dos canchas Que no te va a costar Nunca lo que cueste Una ciudad deportiva Soltando Soltando Sin perder la pista Con el Fabio Con el Freddy Con el Richard Que anda medio loco Y habla hasta de fútbol Con el dentista Ellos ¿Quién se lo quita? Lo bailado Yo sueno improvisado El canal lo sabe Y está bien gozado Yo tomo el balón Yo tengo el valor Suena rap en aurinegro Word